¡Oh, Sandro! Te propongo Disfrutar de una mañana Caminando de mi mano O una flor en tu ventana O que algún violín gitano Nos regale con su voz Te propongo Elegir la cartelera De algún cine continuado O tal vez mirar vidieras Te propongo cosas simples Son las cosas de este amor Yo no te propongo en el sol Un amanecer cualquiera Aferrada de mi brazo Compartiendo una quimera Te propongo simplemente Que me quieras Yo no te propongo Yo no te propongo ni el sol Ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Yo tengo para darte tan solo cosas buenas Tremiales y sencillas Y sencillas Las cosas de este amor Te propongo un amanecer Te propongo un amanecer cualquiera Aferrada de mi brazo Compartiendo una quimera Te propongo un amanecer cualquiera Te propongo un amanecer cualquiera Siempre es un placer Siempre es un placer presentar al gitano A Sandro Uno de los grandes de este país Pamela Cortés Sandro Hoy disfruté mucho más tu presentación Que la vez anterior Las desafinaciones que tuviste en la gala anterior Hoy no las has tenido Y he disfrutado tu presentación Aparte también sentí la fuerza que tienes hoy en la mirada Hoy has tenido mucha más fuerza Para mí has expresado mucho más Creo que en la semana En la gala anterior Para mí estabas un poco desconectado Eres excelente Pero en la gala anterior Estabas un poco desconectado Hoy veo ese progreso Eso es todo Sandro, tremendo personaje Que es justamente Sandro Con esas miradas Muy, muy dramáticas Que tiene él Me encanta Disfruté mucho, mucho De este show Como dice Pamela Mucha, mucha mejoría De la vez anterior Perfecto No tengo nada que decir Me gustó un montón Muchas gracias El arte de imitar a otra persona De meterse en el personaje A otra persona Es complejo Es complicado Es... Requiere de mucho esfuerzo De mucho trabajo Y tú le has dedicado Varios años a eso Gracias por venir A esta competencia A levantarle A darle tu gracia A esta competencia ¿Entiendes? Porque eso es importante Que hayas decidido Venir Ahora, cómo yo puedo ayudarte A que... A llevarte al próximo nivel Digamos A convertirte en el favorito De los favoritos La única cosa Mi única recomendación es Sandro tenía Aparte de esas botas Que me encantan Las botas Que te... Esas botas de gitano Yo tenía un par Me fascinaban Esas botas Me compré como dos pares Esas botas Me fascina Esas botas Que hacían para bailar Por lo que tienen la suela Exactamente Y además eso tiene como... Y muy bien Exacto Y además eso te hace Más grande Como dos pulgadas Sí, esa es la idea De hacer un poquito más Y yo lo hago Yo me las compré por eso Él tenía un deje de gardé Del tango ¿Me entiendes? Una cosa así No todo el tiempo Pero en momentos cruciales Él lo hacía Entonces esa es mi recomendación